Solito Así mi vida transcorre como las olas del mar Que el viento las lleva y trae hasta que llegue el final Mi vida es un laberinto, ya no tengo en quien pensar Me acompaña un periquito, amigo de mi soledad Ay, ay que triste soledad que soy viviendo Mi afición es la bebida, navego en mi soledad Me acompaña un periquito, hermano de mi soledad Así mi vida transcorre como las olas del mar Que el viento las lleva y trae hasta que llegue el final Así mi vida transcorre como las olas del mar Así mi vida transcorre como las olas del mar Así mi vida transcorre como las olas del mar Ré, romola, solas del mar Y el viento la lleva a entrar Hasta que llegue el final Y el viento la lleva a entrar Hasta que llegue el final Y regresamos con el sol sobre el momento Señor con la vida y el sol